Estoy grabando, presentate Hola, soy Mayara, tengo 20 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bajadas Y un giro en el lugar Estoy grabando, presentate Hola Hija de mañana Estoy grabando, presentate Hola Estoy grabando, presentate Hola, soy Mayara, tengo 20 años y soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Del otro lado Bajadas Y un giro en el lugar Corto